Vamos a entrar en el caso García Moritán, ahora ex ministro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es tremendo, lo que vas a conocer ahora es tremendo porque ¿sabés qué pasa? Deja claramente evidenciado que esta chica sabía todo y que eran parte, y que gracias a ella, gracias a ella, muchos de estos negocios se terminaban dando, digamos, lamentablemente, sobre todo en la provincia de Catamarca. Vamos a empezar por un negocio en la Ciudad de Buenos Aires y después vamos a ir a la Ciudad de Catamarca, a la provincia de Catamarca, donde vas a ver cosas tremendas. Por eso nos acompaña hoy el doctor Alfredo Aydar, que representa justamente a 90, 90 personas que han sido estafadas por una red tremenda, de la cual aparentemente este muchacho, el esposo de Pampita, era parte. Mirá lo que se tuiteaba Roberto García Moritán cuando se bajó de la candidatura en la Ciudad de Buenos Aires. Decidí declinar mi candidatura a jefe de gobierno porteño, esto lo hacía el 28 de julio de 2023. Mirá cómo le pagaron por bajarse de la candidatura a jefe de gobierno porteño a García Moritán. Acordate, julio 28, 2023, sí. Mirá cómo le pagaron a los muchachos. Le hicieron una contratación a Bersa. Vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver Bersa? Mirá la contratación, ¿no? Son 179 millones de pesos. Y vos te pones a preguntar ahora, ¿por qué Bersa está vinculado a los Moritán? Bueno, mirá, entramos al Bersa Shop, ¿no? Y en el Bersa Shop cada arma que compraron para la Ciudad de Buenos Aires cuestan 1.100.000 pesos. Son los lanzadoras Virna, se llama, ¿eh? Esto es muy fácil, es muy fácil de investigar. Es raro que los fiscales hasta ahora se la hayan dejado pasar. Pero es solamente por internet. Entrás a Virna y te fijás a quién le compraron los muchachos dos meses después de que Moritán se bajara de la candidatura. Horacio Rodríguez Larreta. Alguien tenía que pagarle la bajada a Moritán. ¿Y por qué nosotros te decimos que Bersa y Virna están vinculados? ¿Y por qué le compraron 179 millones de pesos? ¿De manera directa, sin licitación, un mes y medio después de haberse bajado? Mirá quién es el director de Bersa. El director es Patricio García Moritán. La familia, ¿eh? La vi indignada la señora, la mamá de Roberto. La vi indignada realmente. Bueno, ahí está. El director de Virna y Bersa son los Moritán. No le habrán pagado 179 palos para bajarse, ¿no? No creo. No creo. Un mes y medio después le hacen la contratación 179 millones de pesos. Es como mucho, ¿no? Le costó caro el pro. Va, le costó caro a la gente de la ciudad. Son 179 palos. Pero después no se hagan los boludos. Yo lo que le pido a García Moritán, que después no se haga el bueno guapampita. Que después no se haga la niña buena que no sabía nada. ¿De dónde creía que salía la guita que tenía Roberto García Moritán? ¿Del restaurante? ¿Del bar que tenía? ¿En serio? ¿179 palos? ¿Un ministerio completo con todos los ñoquis que te mostramos nosotros por primera vez? Era como raro, ¿no? Ahora vamos a entrar en un curro tremendo, pero que además fue detectado por un informe de inteligencia. Hemos accedido al informe de inteligencia y lo vas a conocer acá, en TN9 Denuncia. Vas a conocer el informe de inteligencia en donde queda pegado hasta las manos Roberto García Moritán. Pero ¿cómo empezaba todo en la provincia de Catamarca? Porque donde queda pegado Roberto García Moritán, también queda pegado el gobernador de la provincia de Catamarca y el hermano del gobernador. Porque todos los ministerios de la provincia de Catamarca ponían guita a este señor que es un cositorto mucho más grande, que se llama Edgar Ademar Bacchiani. Mirá cómo comenzaba todo, con la cara de Pampita. Obviamente, amigablemente, la relación con el gobernador. Qué lindo tenerlos acá. Qué linda invitación. Lo pasamos increíble, nos encantó. Nos mimaron mucho también. Hay dos cosas que destacamos en particular. La calidez de su gente y lo espectacular de su naturaleza. Estamos realmente muy contentos. Muchas gracias. Volverían a elegir entonces Catamarca para venir a disfrutar. Vamos a regresar sin ninguna duda. Ya nos tendrán por acá en algún momento. Sí, yo creo que muchos más argentinos tienen que conocer Catamarca. Realmente tiene mucho por regalar. Mami también, es que le habrán pagado a estos muchachos para decir esa pelotudez. Iba a rompar dos cosas y después entrar en el negocio real, que era el negocio financiero. ¿No? El negocio de las criptos, el negocio... Todo el mundo de las estafas. ¿Sabés por qué Moritán sacaba bolsas de su casa? Mirá, mostrános, por favor, Nico, mirá. Sacaban bolsas... No, este es... Ahí está, mirá. Esto no es ropa, muchachos. En bolsas de residuos no se saca ropa, ¿eh? En bolsas de residuos se sacan otras cosas. Sacaban cajas, máquinas, computadoras. En bolsas de residuos no se saca ropa. Y ya vamos a ver qué pudieron haber sacado porque está realmente comprometido en un informe de inteligencia, repito, y de la Unión de Información Financiera. Lo investigaron hasta acá, García Moritán, y cayó en la trampa, lamentablemente. Edgar Bacchiani es quien va a saber ahora, es uno de los mayores estafadores. Está preso del año 2022. Aparentemente, según dijo la Fiscalía, este tipo está en una estafa de 2.000 millones de dólares. Pero se ha contabilizado realmente, de manera real, 400 millones de dólares. ¿Cómo anda, Alfredo? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. ¿Cómo le va? 400 millones de dólares es la estafa que se ha podido dimensionar, digamos, ¿no? 916 clientes representan nuestra querella por un total aproximado de 72 millones de dólares. 400 millones de dólares es la estafa y llegamos a García Moritán cuando en el mes de noviembre del año 2022, un informe de la UIF nos delata el nombre de este sujeto que en el acto solicitamos que se lo cite como testigo a Catamarca. Temeroso es nosotros porque el juez federal catamarqueño es bastante débil cuando tiene que enfrentar a gente de poder. Moritán era en ese momento legislador y tenía, digamos, de alguna manera los fueros, con lo cual podía no ir a declarar, digamos, ¿no? Con los privilegios que tiene debe declarar por escrito, puede hacerlo por escrito, igual que cuando lo citamos al gobernador catamarqueño porque acá nosotros tomamos... Lo hizo por escrito. Lo que nosotros pedimos que se investigue es una triangulación. Jalil, Moritán, Ademar. Ver qué existe. Para poder saber eso, solamente los lazos judiciales pueden llegar a la verdad. Nosotros no tenemos los elementos como particulares o como querella para realizar esas pesquisas. Ahora vamos a hablar de mucha guita, César, muchísima plata. Es evidente que de algún lado tenía que salir y que me imagino que la mujer de García Moritán deba haber intuido que eso no era plata de un restaurante en millones y millones de dólares o pesos, ¿no? Inversiones multimillonarias, por lo que está contando el doctor y detectó la UIF, plata que va y que viene y que obviamente no solamente no se comprende la cantidad de dinero de la que se está hablando, sino también el vínculo con este estafador que además tiene vínculos con el gobernador de Catamarca. Claro, sin el gobierno de Catamarca, este estafador nunca podría haber avanzado de la manera que lo hizo de manera levosa. Vamos a escuchar un audio de Erga Bakiani. El audio es de él, ¿no? ¿Se determinó que ha sido de él? Bien, solicitamos a la justicia para que se diga si el audio efectivamente es de él. La justicia jamás respondió, pero todos quienes lo conocen, lo escuchan a Ademar, saben que es de Ademar Bakiani. ¿Está incorporado a la causa? Incorporado a la causa. Está incorporado a la causa. Escuchá lo que decía este tipo, mega estafador en Catamarca, ahora detenido, y le mandaba guita a Roberto García Moritán, lo que no sabemos cuánto. Ya vas a ver, ya vas a ver cómo se la mandaba y cómo entra el informe de inteligencia contradiciendo la palabra de Moritán, un mentiroso, un absoluto mentiroso. Vas a ver la declaración, la vamos a leer con voz, y vas a ver las mentiras de Roberto García Moritán, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires. Che, alguien tiene que decir cómo llegan a ser ministros, por qué llegan a ser ministros. ¿Qué es? ¿Porque se baja el tipo? El tipo lo utiliza Pampita, utiliza la imagen de Pampita, para traccionar tres puntos en la Ciudad de Buenos Aires, que era lo que necesitaba el PRO para poder ganarle a la Unión Cívica Radical Interna en Cambiemos. Esos tres puntos eran fundamentales. Bueno, gracias a Pampita, Roberto García Moritán pudo tener esa espalda, esa espalda política. El problema después, ¿qué hizo con esa espalda política? ¿Cuántos negocios le vendía armas al Estado? ¿Le dieron un ministerio? ¿Metió neokis a los pelotudos? ¿Hacía estafas y declaraba todo por escrito? ¿Cómo no va a saber Pampita, señores? ¿Cómo Pampita no va a saber semejante situación? Si se prestaba en cada lugar o a cada lugar donde iba Roberto García Moritán. Si Roberto García Moritán hubiese ido solo a Catamarca para promocionar lo que sea, no hubiera llevado absolutamente nada, no hubiera movido el amperímetro. Bueno, necesitaban de Pampita para que este muchacho se robusteciera políticamente. Y lo hizo. El problema es que, una vez robustecido políticamente, se dedicó a hacer negocios alucinantes. Y malo para vos, malo para la gente. Porque no eran negocios privados. Eran negocios generalmente ligados al Estado. Y la guita venía del Estado. Y eso es lo que vas a ver. Mirá lo que decía el tipo, el estafador, que le envió guita a Roberto García Moritán. Escuchan. Escuchá, ya está. Lo resolvemos acá en Catamarca. El tema, me están pidiendo acá el gobierno, de la justicia, ¿no? Hemos conseguido blindaje. Se juntaron todos, poder político y judicial, a bancarnos a muerte. Lo resuelven acá. Lo resuelven acá. ¿Cuánta guita habrá para la justicia, no? No le da vergüenza, ¿no? ¿Alguien se imagina que Roberto García Moritán va a terminar preso? ¿En serio? Lo que vas a ver ahora son los documentos oficiales. Pensá si vos fueras juez. Sentate en la mesa, ponete al lado de tu vieja, tu viejo, tu esposa, tus hijos. Y que todos hagan un tribunal con lo que vas a ver ahora. Te vamos a mostrar la prueba. Acá nadie va a decir nada. Lo que viste recién era prueba también de las armas. Un mes y medio después que se bajara. Dale, ¿en serio? No me jodas. No me jodan. Y esa guita es tuya, ¿eh? Te la sacan a vos para dársela a estos delincuentes. Vamos a decir que no son delincuentes porque no fueron juzgados. Y seguramente la justicia va a hacer lo que dijo este señor recién. Pero vamos de a poquito. Lo denuncian a Roberto García Moritán, el doctor que está acá. Lo denuncia usted por falso testimonio. Vamos despacito, lo leemos, ¿le parece, doctor? Vamos, dale. Vamos con la placa, Nico. Mirá, hay una denuncia contra Roberto García Moritán porque fue a declarar como testigo en la causa. Y entonces dicen, en la causa, Edgar Ademar Bacchiani, esta quien más grande que la de Cosi Torto, venimos a promover formal denuncia penal contra el señor Roberto García Moritán por la comisión del delito de falso testimonio a favor de un imputado en la causa penal. Sí, dame el próximo. Está la denuncia, ¿eh? Y ya vas a ver lo que dice este tipo, ¿eh? El delito es de falso testimonio agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Claro, era funcionario. En el cual Roberto García Moritán manifiesta, jamás he conocido al señor Edgar Ademar Bacchiani, el Cosi Torto que viste recién. Por tal razón nunca tuve contacto alguno con dicha persona. Por favor, quedate con esto, ¿no? Dale, dame la próxima. Está la denuncia. Y acá lo llaman en calidad de testigo. Lo habían llamado en calidad de testigo en la causa de estos delincuentes. Y Roberto, se me corta, ¿eh? Roberto García Moritán fue citado y dice, Jamás he conocido al señor Edgar Ademar Bacchiani, jamás tuve conocimiento de la existencia de una empresa cuya razón jurídica sea Ademar Capital SRL. Es por ello que desconozco a sus miembros, no teniendo ningún contacto ni con la empresa ni con los miembros. Tampoco con terceras personas que hayan actuado en representación de la firma referida o en nombre propio. Mirá esto, ¿eh? Esto es lo que responde García Moritán. Como dije, nunca pude haber tenido algún tipo de vínculo de operación comercial. Nunca suscribí contratos con Edgar Bacchiani ni con Ademar Capital SRL. No tengo conocimiento de haber recibido transferencias. Escuchá esto, ¿eh? No tengo conocimiento de haber recibido transferencias desde cuentas de Ademar SRL ni de alguno de sus miembros. ¿Hay alguna más? Bueno, perfecto. Entonces, el tipo niega, niega como testigo, delante de la justicia, haber recibido plata de la empresa Ademar Capital SRL, de Edgar Bacchiani, que es el dueño de esa empresa, o de cualquiera de sus miembros. Esto lo niega en la justicia. Un ministro de la Ciudad de Buenos Aires. Un ministro de la Ciudad de Buenos Aires. Niega rotundamente, delante del funcionario judicial, haber recibido transferencias de cualquiera de estos tipos. Yo le diría a la mamá de Roberto García Moritán que apague el televisor ahora, porque lo que vas a ver es tremendo. Salió la señora a defenderlo a su hijo. Señora, se ve que le faltan algunos papeles. O debería acceder a la causa de Ademar, porque yo no le pondría la cara a su hijo, se lo digo con tanta sinceridad. No le pondría la cara a su hijo. Declaró en la justicia que no conocía ni que recibió transferencias de esa gente, que hoy está presa. Y había declarado en esa causa. O sea, que si Roberto García Moritán, funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, mentía, era porque tenía que apañar a esos tipos que hoy están presos. Con lo cual, con lo cual, ¿era parte de la banda? ¿Era parte de la banda un ministro de la Ciudad de Buenos Aires? Si era parte de la banda, ¿nadie sabía que este tipo era parte de la banda? No lo sabían los funcionarios, no lo sabía el jefe de gobierno porteño, no lo sabía Pampita, su esposa. Dale, ¿dónde sacaba la ita Moritán vendiendo pancho en el restaurante? ¿De dónde la sacaba? ¿Qué vendía, tres bifes y le entraban 150 palos a la cuenta? Muchachos, dejen de romper la bola. Nos han agarrado para la cagada a los políticos históricamente. Históricamente. Pero esto es demasiado. El tipo dice, en el Poder Judicial, que no recibió nada de nada. Muy bien. Nico, empezamos con el informe de inteligencia, ¿le parece? Empezamos a desandar el informe de inteligencia. Escuchá esto. República Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, informe reservado. Yo no entiendo por qué en estos casos son reservados, pero bueno, porque si se trata de Moritán, se remite el informe de inteligencia en 10 fojas. Vamos a ver la foja siguiente. Informe de inteligencia, confidencial, la causa Ademar Capital, obviamente que es de la SIDE, información de inteligencia recibida, señala que Ademar Capital SRL estaría realizando una operatoria consistente en una estafa piramidal, también conocida es que Maponsi, se pondrá en conocimiento información de inteligencia respecto al periodo comprendido entre el 6 del 21 y el 1 del 2022, indicando que se registraron en la mencionada cuenta corriente la acreditación de transferencias emitidas por terceros por un total de 646 millones de pesos y depósitos por 12 millones 400, más acreditaciones, por 658 millones de pesos. Eso es pasarlo a dólares del año 2021. Es una locura. Estamos hablando de cuentas de guita que no las podés hacer sino robando. No hay ninguna posibilidad. Fíjate que la compra de todas las armas de Bersa el año pasado costaron 149 millones de pesos, 179. Y esto es del año 2021, dos años antes, y son 658. Millones de pesos. Es una torta de guita, no sé cómo dimensionarlo. Son bolsos, son cajas, son casas. Casas, casas llenas de guita. Doctor, de eso estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de bóvedas con dólares. Estamos hablando de cualquier cantidad de plata que no puede provenir solamente desde la licitud. Por eso denunciamos nosotros lavado de dinero y por eso nos ocupamos en este caso de profundizar en la ruta de dinero con el caso García Moritán. Porque acá tenemos un informe que revela desde junio del 2021 en adelante. Y en junio del 2021 ya venía en picada, además. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ver también para atrás, investigar. Y si la justicia no investiga, en este caso, nos deja las manos atadas. ¿Esa guita puede aparecer de forma lícita, digamos, sin ningún recibo, nada, en una cuenta? ¿Puede aparecer esa guita sin, digamos, sin tener, digamos, un respaldo? Es absurdo que se haya movido esa cantidad de dinero sin ninguna justificación y que no haya habido alertas anteriores. Me parece que esta banda venía operando con protección, seguramente, porque si no, ese movimiento de dinero no pudo haber pasado desapercibido. Y por otro lado, con lo que decía el doctor y me parece muy oportuno focalizar sobre Moritán, está, como decías vos, Tomás, no solamente mintió, pero si mintió, me parece que es por algo, no solamente para hacerle un favor, sino que la hipótesis que ya tiene que barajar la justicia con los movimientos de dinero que están registrados que formó parte de este esquema. Si yo te pongo a vos en tu cuenta 600 millones de pesos, ¿te cae alguien o no? ¿No te dicen nada? Pero inmediatamente, es imposible, es decir, al otro día... Si te pongo 20, 30, 50, palos, 70... Lo que sea, hay monitoreos, pero continuos de todos los organismos que se dedican a la cuestión impositiva de evaluar que la plata que está ingresando a las cuentas tenga un respaldo con una actividad lícita y con una facturación. Y acá, solamente en estas cuentas, sin ninguna justificación, porque evidentemente era un esquema de inversiones en criptomonedas. Sí. Y esto solamente lo que está... Fue con pambita la foto. Y esto solamente lo que está registrado. Supongo que, como dice el doctor, que está hablando de dinero en efectivo y cash, que había también otra parte muy grande que iba por detrás. Bueno, ahora sí, el documento principal es que lo mata a Roberto García Moritán y por el cual debería... ¿Cuál es la pena del falso testimonio? ¿Cuánto es la pena? La pena de este sería de uno a seis años porque el falso testimonio común hubiese sido más grave si es en contra del imputado en una causa penal que la pena va hasta diez años. Y supongamos que, digamos, de uno a seis años se le puede dar cinco años, digamos, por el falso testimonio. Sí, sí, totalmente. ¿Es más preso o no? A mí lo que me parece es que la hipótesis ya que hay que avanzar con esto es que integre como imputado la banda, claramente. O sea, lo pueden meter adentro de la banda. Mirá lo que decía. El documento de inteligencia confidencial de las transferencias recibidas se puede identificar a los siguientes ordenantes. Fundación José Guido Jalil. ¿Este es el hermano del gobernador de Catamarca? Así es. Qué lindo, ¿eh? El hermano del gobernador de Catamarca tiene una fundación. Recibió la guita de este delincuente. Sanatorio Junín, prestaciones SRL, área visual y Roberto García Moritán. Señores, no hay más nada que decir. El tipo mintió. ¿Hace cuánto mintió? ¿Hace cuánto fue la testimonial de este tipo? La testimonial el año pasado y este año lo denunciamos. Y habíamos solicitado la testimonial el año anterior en el 2022. Hay mucho más para decir. Digamos, si le está mostrando el informe de inteligencia del Estado. Digamos, o le queremos al Estado o le queremos a Moritán. Buenísimo el razonamiento. En este caso nos quieren hacer creer que nosotros nos equivocamos. También nos quieren meter miedo, nos quieren coaccionar. Me llegó un mensaje el día de ayer diciéndome tenés cuidado porque Fernando, no sé qué Fernando será, te va a denunciar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Te amenazaron? ¿Quién te amenazó? Un periodista, no importa el nombre, me mandó un mensaje diciéndome Fernando dijo que te va a denunciar. ¿Por qué? Bueno, que sepa, no sé quién es Fernando, pero que sepa Fernando que la coacción agravada es un delito y que en definitiva este abogado, por más que es del interior, está preparado para soportar cualquier tipo de denuncia que puedan hacer. Pero como un periodista te traslada una amenaza, un periodista te traslada una amenaza. Un periodista me traslada un mensaje de un tal Fernando. Fernando dijo que te va a denunciar. Entonces este abogado ya está acostumbrado a las presiones, a los aprietes de todo tipo. Entonces si un tal Fernando que no sé quién es Fernando me quiere denunciar que me denuncie. Pero en este caso si llega a ser ese Fernando algún abogado de alguien que yo denuncié estaríamos en presencia del delito de coacción agravada. Che, qué difícil, ¿eh? Uno lo imaginaba a Moritán un tipo piola un chico, digamos normal, ¿no? Pero la verdad sí, un cheto de acá de Capital. No quiero decir un tipo que la pasaba digamos, no sé que tenía un restaurante que vendía no sé un pancho una coca una hamburguesa pero andaba en esta joda venden armas a la mierda son más picantes de lo que uno cree. Es mucha guita es mucha plata casi toda la guita de Catamarca viene del Estado digamos, ¿no? Viene de la cerca del Estado de los ministerios también ahí se están rafanando los pelotudos digamos, ¿no? Sin olvidar que asesinaron asesinaron a un ministro ¿Asesinaron a un ministro? Lo asesinaron al ministro de Desarrollo Social que estaba investigando una línea por la cual se dirigía a que el ministerio ponía plata en Ademar ese mismo Ademar que le transfirió a García Moritán y a ese ministro lo mataron cuando estaba llegando a la verdad a un ministro lo mataron por esto al ministro lo mataron pedimos a la justicia federal que investigue y no investigó y ahora a la justicia provincial ¿a quién quiere inculpar? a los hijos que están llorando la muerte de su padre ¡Hala mierda! Ah, es pesado en serio esto Muy pesado ¿Y sabrá Pambita esto? ¿Leerá lo diario Pambita o se va a seguir haciendo la la que no sabe nada? Todo esto se construye todo esto se construye gracias a la imagen de Pambita ¿no? Lo tenemos claro o sea Roberto García Moritán no tenía PINÉ para hacer estas cosas que ha hecho si no hubiera tenido la espalda de Pambita estas cosas no hubieran sucedido está claro eso ¿no? ¿Puede ir preso Moritán César? ¿Puede ir preso o no? Sí yo creo que sí obviamente si se investiga seriamente puede ir preso efectivamente no solamente por lo que ya está acreditado en la causa sino también por la información que vos estás agregando y que se está conociendo día a día los negocios vinculados a la política de García Moritán yo lo que creo sí que evidentemente hay una causa que tiene muchísimo para avanzar pero me preocupa muchísimo el mensaje que escuchamos al principio y que va en línea con la lentitud con la que se ha movido esta causa hasta ahora ¿no? Es increíble el poder que manejan estos tipos pareciera ser que no uno no puede creer que Moritán maneje semejante poder en serio no sé dónde está la construcción política no sé si el tipo ya venía con cierto volumen empresarial no sé si ponía guita en campaña la verdad que no lo sé pero llegar a esta situación donde haya un tipo que muere un ministro que muere 650 millones de pesos dando vuelta en la transferencia de él la Secretaría de Inteligencia investigándolo pero no diciendo cuánta guita entró a la caja de Moritán es raro porque también ahí tenés que tener contacto muy alto para que no digan che, hubo transferencias y estas son las transferencias de este tipo ¿cómo mierda la va a justificar? ¿cómo lo UIF no lo denuncia? porque si encontrás guita que no está justificada lo UIF debió haber denunciado y era lo UIF de Alberto Fernández era lo UIF del kirchnerismo tampoco lo denunciaron entonces te das cuenta que hay un trabasamiento en la política económica donde va la guita para todos y nadie hace nada nadie mueve nada ese es el esfuerzo de Pampita y nadie hace nada que no se ve